Ayer, aquí cerquita de Cadena Sur, se dio la alarma de un incendio, acá por la avenida Instituto Técnico, era, se dio en un predio, aquí lo tiene, mire, es un predio que está a un lado de un lugar de desperdicios industriales, un predio baldío aparentemente, tiene ahí un portón, pero no tiene nada en el interior, más que basura, ahí se dio este pequeño incendio, alguien lo reportó, llegaron los bomberos, como se puede ver, y afortunadamente no pasó a mayores, pero, como le digo, parece que ese lugar parece que está abandonado, ¿qué más hay ahí en ese predio? Basura, plásticos, nada más, ¿ese portón estaba abierto? ¿Estaba cerrado? Ah, tuvieron que abrir ese portón, no había nadie, pues es un lugar pequeño ahí, que, que, pues, el propietario algo ha de guardar ahí, pero lo que se vio más bien era, pues, basura, que se ha acumulado a lo largo del tiempo, y que generó esta alarma, afortunadamente, sin mayores consecuencias, esto ayer, por ahí del mediodía, aquí en pleno centro de Jojutla. ¡Gracias!